Queridos amigos, ¿cómo están? Soy el Padre Jorge Obregón desde Houston, Texas, y me encanta hablar hoy. Quiero hablarles del Espíritu Santo y sus dones. Para muchas personas, desafortunadamente, el Espíritu Santo es el gran desconocido. De hecho, así lo dice, ese es el título de un libro de Antonio Rollo Marín, un hombre que escribió ampliamente sobre espiritualidad, le llama el gran desconocido. Y el Espíritu Santo tiene que ser, especialmente este año y con lo que estamos viviendo, no el gran desconocido, sino nuestro gran socio. Socio en la vida. Socio en mi santificación, en mi purificación, en mi misericordia, en mi amor. Tiene que ser el gran compañero de nuestras vidas. No podemos permitir que el Espíritu Santo santificador se nos escape de las manos por una indisposición nuestra. Hilario de Poitiers, hace 1600 años, un santo y doctor de la iglesia, tiene una analogía preciosa. Fíjate bien, dice que así como los sentidos del ser humano, la vista, el oído, el tacto y demás, están a la espera para poder funcionar, así también el alma. Él dice lo siguiente, dice, así como los ojos, la vista, está esperando luz y colores para llenarse, deseoso de encontrarlos, así como el oído está buscando ondas para escuchar, para satisfacer su deseo, así el alma está atenta a las inspiraciones del Espíritu Santo. El alma necesita entrar en contacto con Dios por la gracia, con Dios también Espíritu Santo, para fructificar, para encontrarse libre y plena, para no estar sola meramente humanamente, sino tener la ayuda de Dios. La vida espiritual sabemos que es un desarrollo progresivo, como cuando vamos a construir una casa en un terreno baldío, primero hay que hacer una labor de purificación, de destrucción, si me permiten el término. Y luego hay que hacer una labor de construcción, de construir un edificio fuerte, sólido, para que ahí puedan alimentarse muchas personas de ese gran edificio. Hilario de Partiers entonces nos dice precisamente que tenemos que estar atentos al Espíritu Santo, primero en esa parte destructiva y luego en esa parte constructiva. Dice que es necesario el estado de gracia. Efectivamente, el Espíritu Santo no puede venir al alma que no toma en cuenta ese estado de gracia, el estado en el que estamos en comunión con Dios. En palabras sencillas, donde no hemos roto la caridad con Dios, no hay pecado mortal. Y en ese estado de gracia, todos nosotros podemos crecer, todos nosotros podemos recibir la señal de arriba. Puede el Espíritu Santo venir a anidar, a vivir, a habitar nuestra alma, precisamente para esa santificación. Y para eso hay que tener en cuenta no herir el alma, y lo que hiera el alma es el pecado mortal. Eso es lo que más daña al alma, hay que cuidarla. El alma, amigo y amiga, tiene que ser cada vez un campo más fértil para el jardinero, para el campesino. Por hoy vamos a nombrarle al Espíritu Santo y a Jesús ese campesino, ese jardinero. Ese terreno tiene que estar cada vez más planito, sin plagas, sin bichos. Tiene que estar bien regado, bien irrigado. Ese campo tiene que ser apto para dar los mejores frutos. Ese campo es nuestra alma. Tenemos que abrirse al Señor. Y entonces vamos a hablar, antes de explicar cada uno de los dones, vamos a hablar de un aspecto negativo, con dos elementos que tenemos que ir destruyendo, para luego pasar al aspecto positivo con tres elementos. Dos negativos, tres positivos, que nos dice la larga tradición espiritual de nuestra riquísima iglesia. ¿Ok? Los aspectos negativos, el primero es el dominio propio. Las pasiones, el salvajismo, por así decir, que de alguna manera nos ataca a todos, que nos acompaña a todos, cada vez tiene que ir dominándose más. Fíjense cómo dice el autor que hay que procurar vivir la virtud. Y quiero leerles textualmente lo que él dice de cuando no se ha dominado a uno mismo. Dice, Por no haberlo hecho, es decir, practicar la virtud, así primeramente muchos que en vez de marchar ordenadamente van dando saltos por el camino de Dios, háyanse después de haber gastado muchos años de su vida en la contemplación, vacíos de toda clase de virtudes, son impacientes, iracundos, soberbios a poco que se los tiente. Esos tales no han tenido vida activa, ni contemplativa, ni mixta, sino que han edificado sobre arena y ya quisiera a Dios que no fueran ellos muchos. ¿Qué nos ha dicho? Hay algunas personas que de repente les da un poco por sentirse místicos, cuando todavía no está el terreno preparado para la mística. Ojo, yo soy muy consciente de que la ascética, es decir, la lucha personal del hombre por adquirir la virtud y la mística van de la mano, que no tiene uno que terminar toda la carrera de la ascética para poder correr la carrera de la mística. Pero sí es clarísimo que primero tiene que haber un esfuerzo en esa primera parte destructiva, de aplanar el terreno, de no dañar el campo para el campesino. Entonces hablábamos de el dominio propio, como el primero de los dos elementos en esta parte negativa. Y el segundo es la afición al mundo. Tenemos que pelear contra el espíritu del mundo. Jesús, si tú bien recuerdas, nos dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estamos aquí, pero no bebemos de todo lo que nos ofrece el mundo. No miramos todo lo que el mundo quiere que miremos. No escuchamos. Porque no preparamos el terreno propicio. Dice San Pablo, nosotros pues no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que es de Dios. A fin de que conozcamos las cosas que Dios nos ha comunicado. El hombre animal no puede hacerse capaz de las cosas que son del espíritu de Dios, pues para él todas son una necedad. Y no puede entenderlas puesto que se han de discernir con luz espiritual. Entonces, resumiendo, querido amigo y amiga, dos cosas en el aspecto negativo. Tener dominio propio y no aficionarse al mundo. Ahora vamos a lo positivo. Tres cosas. Habla primero de recogimiento. Segundo, de docilidad al Espíritu Santo. Y tercero, invocarlo constantemente. Vamos a ver cada una de las tres. Primero, recogimiento. Cuando hablamos de recogimiento, hablamos de que entre más estamos volcados hacia el exterior, más se nos mete el mundo y no genera tanto ruido que no podemos hablar con el Espíritu Santo. No nos deja. No podemos. Recogimiento de no mirar todo, como decía ahora justo hace un momento, todo lo que puedo mirar. No tocar todo lo que pueda tocar. No querer saber o escuchar todo lo que está allá afuera. Nos hace mucho daño. No nos permite avanzar en la vida espiritual. El recogimiento, el silencio, son cosas, son elementos, son medios, no son fines en sí mismos, son medios para yo poder decirle al Espíritu Santo, ven a mí. Es casi como si fuera ese guiño de ojo para el Espíritu Santo decir, Espíritu, ven a mí, porque no estoy pensando en otra cosa más que en tus cosas. Háblame. Entra en mi alma. Haz en mi casa tu propio altar. Ten tu habitación para ti mismo. Es más, aduéñate de la casa entera. Este recogimiento es una condición necesaria para que Él se anime a venir a nosotros. Segundo, docilidad. Los santos y las santas, durante toda la historia, han sido personas que hacían lo que dijo Jesucristo. Mi Padre me ama porque yo siempre hago lo que le gusta. Hay personas, créemelo, esto es verdad, hay personas que constantemente tienen sus oídos interiores muy atentos a lo que quiere el Espíritu Santo. Hay almas que están preparadas para constantemente durante el día decirle Sí, Señor. Sí, Señor. Y de una invitación del Espíritu Santo, de una inspiración interna, de una luz interna, pasan como niños que van de un columpio a otro en un jardín de una a otra, como un animalito, como un pajarito que pasa de una rama a otra, a otra, y a otra, feliz por un parque o por un bosque. La docilidad del Espíritu Santo, y es que a lo mejor a algunos de nosotros nos sanará como docilidad del Espíritu Santo, yo jamás lo escucho. hay que disponer del interior para escucharla y querer agradarle en todo. Que ahí viene mamá, que ahí viene mi esposa, que ahí viene mi esposo, ponerle una sonrisa inspirado por el Espíritu Santo. Sí, con mucho gusto. Que tengo flojera, que no quiero hacer esto, que me tengo que levantar para ayudar a alguien que acaba de llegar a la casa. Sí, con mucho gusto. Toca, toca ponerle esfuerzo. Es costoso, por supuesto, todo lo que cuesta es porque vale la pena. Entonces, recogimiento, docilidad, siempre atento a decirle sí, Espíritu Santo. Tercero y último, invocarlo constantemente. Espíritu Santo, inspírame. Lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo obrar para procurar siempre, siempre hacer tu voluntad. Esas personas que dicen, Espíritu Santo, ayúdame, estoy en este negocio con esta persona. Espíritu Santo, ven a mí. Tú eres bálsamo, tú eres espíritu, tú eres alivio, tú eres frescura. Voy a tener esta entrevista. Ayúdame a tratar a la persona con bondad. Espíritu Santo, perdóname porque traté a esta persona con dureza. No lo volveré a hacer. Voy a tratar de no volverlo a hacer. Con esto, mis queridos amigos, vamos ahora a pasar a los siete dones. Miren, es importante y todos estamos llamados a vivir según la vida espiritual que progresivamente va preparando el terreno para que los dones del Espíritu Santo tomen la rienda de nosotros. Ya no va a ser solamente la virtud nuestra luchando por vivir las virtudes naturales, sino luego las sobrenaturales con la gracia de Dios y de ahí podemos aspirar, podremos aspirar a los dones mismos que vienen en la Biblia en el libro de Isaías. En los primeros capítulos, en la primera parte, él anuncia cuáles son los siete dones del Espíritu Santo y estos dones tienen mayor y menor perfección. Hay tres dones que son intelectuales y cuatro dones que son más de la voluntad, que vienen a animar a la persona, darle la fuerza, inspirarla. Yo quiero irme en sentido inverso, de los más imperfectos al más perfecto. Vamos a ver uno por uno. El menos imperfecto de estos dones, pero ya estamos hablando de una perfección muy grande, es el de temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? No, temor de Dios es no estar aterrorizado por Dios por los pecados que yo he cometido. No es eso, sino que es fuerza en la virtud de la esperanza y de la templanza. Es, por ejemplo, ese señor que no acepta que sus amigos le manden videos con imágenes indebidas, pornográficas o tontería inmedia. Es quien ama a Dios y tiene un santo temor de él como cuando amamos tanto a nuestro papá que decimos yo temo ofenderlo, temo que me diga oye, ¿sabes qué, muchacho? Muchacha, qué decepción. Me siento triste. Eso es el temor de Dios. Después tenemos el don de piedad. ¿Y qué es esto? El don de piedad es cuando se siente un amor exquisito por el Padre. Cuando se siente un gran amor por Dios Padre que nos mira con amor, que manda a su Hijo y que ese Hijo viene a rescatarnos, viene a salvarnos. Este don de piedad toca en la médula a la virtud de la religión. Es, por ejemplo, aquellas personas, hombres, mujeres, casados o no casados, religiosos o no religiosos, que aman mucho las cosas que ama Dios. Los lugares sagrados, las cosas sagradas, las personas sagradas. Encontramos en este don de piedad muchísimo aquellos grupos de hombres y mujeres que se dedican a orar por los sacerdotes y que a pesar de nuestra debilidad como sacerdotes siguen confiando en que Dios nos puso ahí y que estamos luchando contra nuestras debilidades. que aprecian mucho los templos, las cosas sagradas, los ornamentos sagrados. Entre otras cosas, ese es el don de piedad. Vamos yendo hacia arriba. Seguimos dentro de la primera categoría de los dones que van debajo hacia arriba, de menor perfección a mayor perfección y estos que son para impulsar a la voluntad y enardecer el corazón. viene el don de la fortaleza. ¿Qué pide el don de la fortaleza o qué obra en nosotros el don de la fortaleza? El don de la fortaleza lo que hace es ayudarnos a soportar grandes pruebas o a emprender grandes obras. ¿Escuchaste bien? A hacer cosas que cuestan trabajo o a soportar unas que no quisiéramos. Es esa madre que soporta al marido holgazán por amor a sus hijos a él con quien se comprometió de por vida y a ella misma. Es ese padre que ve que la mamá anda un poco distraída y no le hace caso y le da tiempo. El don de la fortaleza. Donde la fortaleza tuvieron todos los mártires soportar persecución incomprensión situaciones embarazosas difíciles ese es el don de fortaleza. Número cuatro recuerden de menor a mayor perfección el don de consejo don de consejo este don es el don que perfecciona la virtud cardinal de la prudencia de la prudencia es cuando nos preguntamos ¿cómo puedo llegar santamente a este fin? Quiero organizar este evento ¿a quiénes invito? ¿qué temas trato? ¿voy a aceptar tal negocio tal trabajo tal puesto? ¿puedo aceptar cualquier tipo de producto? ¿puedo involucrarme en cosas un poco chuecas? ¿puedo aceptar menor santidad obras de menor santidad pudiendo hacer con con fortaleza un acto más perfecto? Ese es el don de consejo el don de consejo que va sabiendo cómo elegir el medio adecuado para llegar a aquel fin ¡qué emoción! vamos a entrar ahora a los últimos tres dones los más perfectos los que se paran en el podio en el podio y estos dones ya son los dones que son los dones intelectuales porque tiene que ver mucho con la comprensión recuerden que en la vida espiritual hay voluntad hay sentimientos hay emociones y hay intelecto es muy católica la frase de la razón iluminada por la fe hay que entender como santo Tomás de Aquino como san Agustín de Hipona como Juan Pablo II como Benedicto XVI entender muy bien nuestra fe este quinto don es el don de ciencia don de ciencia nos ayuda a hacer juicios adecuados y a entender aquí está la clave querido amigo entender las cosas creadas según las ve Dios ¿saben cómo manifestaba esto San Ignacio de Loyola el fundador de los jesuitas y el hombre que nos regaló los ejercicios espirituales dice cuando la persona tiene una fe muy fuerte y sabe usar las cosas en tanto en cuanto nos llevan a Dios no compro un carro de un precio innecesario si no me lleva a Dios no invierto en un negocio no compro ropa no compro joyas no compro aquello uso las cosas creadas en tanto en cuanto me llevan a las cosas de Dios no mal uso las cosas de la tierra tengo mi corazón en las cosas de Dios sé que todo esto es pasajero sé que mi corazón debe estar puesto en el Espíritu Santo en el cielo en Dios Padre en Dios Hijo ahora llegamos al sexto don excelso excelso el don del entendimiento es cuando se ve la armonía de todo lo que Dios nos reveló por medio de su Hijo querido amigo querida amiga esto es lo que San Ignacio de Loyola llamaba fundador de los jesuitas y creador de los ejercicios espirituales usar las cosas en tanto en cuanto nos llevan a Dios en tanto en cuanto nos llevan a Dios y esto es no sobre las cosas creadas como el don anterior sino las cosas reveladas y llegamos ahora sí al máximo de los dones el más elevado el don de sabiduría y este don San Bernardo también doctor de la iglesia dijo que es el don de cuando es el sabroso gozo de las cosas de Dios es cuando entendemos y saboreamos las cosas de Dios las cosas divinas y dice él ¿cuál diferencia hay entre un rayo de luz y un rayo de calor? uno lo entiende pero el rayo de calor es es calientito es agradable se siente calienta esa es la diferencia cuando la inteligencia y la voluntad de toda la persona entiende y por eso es el máximo de todos los dones y esto es lo que le vamos a pedir al Espíritu Santo vamos terminando con una pequeña oración por ti por mí por la gente que amamos Espíritu Santo divino amor en este Pentecostés te queremos pedir que a cada uno de nosotros vengas y nos habilites para poder amarte profundamente que podamos quitar de nuestro jardín todas las plagas las matas los malos animales cualquier cosa que no permita que tú construyas en nosotros Señor sabemos muy bien que tenemos nosotros que poner nuestro esfuerzo sin duda pero también sabemos que tú puedes empujarnos para darnos estos dones y después los frutos frutos del Espíritu Santo en este Pentecostés ayúdanos a Señor estar siempre dóciles a tus inspiraciones a querer agradarte en todo a amar profundamente tu voluntad para poder decir con Jesús mi Padre está conmigo porque yo hago siempre lo que quiero y te pedimos que al final de los tiempos seamos hombres y mujeres que podamos ofrecerte profundamente el don de un alma llena de esos dones y esos frutos del Espíritu Santo todo esto lo pedimos como nos dijo nuestro Señor por Cristo nuestro Señor Amén nuevamente soy el Padre Jorge Obregón que Dios les bendiga y les mando mi bendición y mi oración hasta luego que Dios les bendiga